147 tables fueron destinadas para la institución educativa Pedro Poblemos Tajo, gestión realizada por el anterior gobernador regional. Ahora los alumnos tendrán una motivación importante de aprender, pues según cuatro de méritos de cada aula se entregarán a los tres primeros puestos, quienes tendrán la dicha de portar este equipo educativo hasta que culmine el año escolar. A la mano la resolución directoral regional 1467, que precisan las características de la entrega de las tablets, que fueron recibidas por el anterior director del colegio, se está haciendo entrega a partir de esta semana, el día lunes hemos empezado, y previamente hemos tenido reuniones con las padres de familia, donde han hecho llegar su incomodidad, su crítica, su descontento, porque ellos tienen conocimiento que el anterior gobernador regional había mencionado que eran de uso permanente, es decir, como un obsequio, como tú lo acabas de decir. Lamentablemente hay normas, específicamente la norma que he citado, dice que las tablets solamente permanecerán en poder de los estudiantes beneficiarios durante el año electivo, es decir, durante este año 2015. Al finalizar el año electivo recogeremos las tablets para entregarles a los estudiantes que el próximo año ocupen esos tres primeros lugares. Este año recién se entregarán las tablets, puesto que el año anterior no se lograron entregar por el corto tiempo de su recepción. Ahora con esta entrega de los equipos tecnológicos no hay pretexto para los alumnos pauletianos no estudiar, al contrario, la gran motivación que tienen los educandos para elevar el nivel de aprendizaje. La responsabilidad en el cuidado de estos equipos la tendrán los padres de familia. Los padres de familia han firmado un acto de compromiso con ciertos requisitos y a la firma del acto de compromiso se le hace entrega al padre de familia y al menor beneficiado. Entonces, ellos esa tablet la van a mantener en su domicilio para el uso pedagógico, es decir, tareas escolares, pueden tener con este equipo acceso a internet y todos los beneficios que nos da la tecnología. Si bien es cierto, el año pasado no se ha logrado entregar, ahora este año los alumnos van a tener la señalidad en tu caso de utilizar las tablets nuevecitas, digamos. Claro, las tablets que estamos entregando este año están bien ensayadas, no tienen ningún uso. Por eso es importante el cuidado y la conservación de este equipo tecnológico. Ahora, esta es una parte de motivación, digamos, para el educando, para que pueda, digamos, ascender, digamos, el nivel de la educación y el aprendizaje en las aulas. Por supuesto, imagínense usted que cuando los chicos vean el maravilloso equipo en realidad que tienen, se van a esforzar por mantener ese orden de mérito y obviamente los que no han sido beneficiados también se van a esforzar por tener ese equipo en sus manos. Entonces, es una motivación permanente para que los chicos puedan mejorar sus aprendizajes.